Me preguntaba entonces de que si ustedes como Movimiento María Elena Cuadra tienen un aproximado de, en este contexto de la pandemia del COVID, de cuántas personas que trabajaban para esta industria han quedado en el desempleo. Te decía y te informaba que desde abril a la fecha, al cierre de junio, tenemos contabilizadas 12.000 personas desempleadas en este sector. Y lo que rumora la comisión, la asociación Anitec de estos empresarios es que van a haber más cierres de empresas, porque dicen ellos que las marcas han retirado los pedidos, pero hay marcas que dicen que no han retirado ningún pedido. Lo que yo sí estoy viendo es que lo que quieren es aprovecharse de la flexibilización del trabajo. Ese convenio tripartito que fue firmado es un convenio oneroso para la clase trabajadora porque ahí, ahí se firmó la flexibilización, la flexibilización laboral pasando por encima de las leyes de este país. Es decir, reducción de jornada, reducción de pagos, despidos masivos, suspensiones colectivas de trabajo, etcétera, etcétera. Todo en favor del empresario. Sí, quiero hacerle dos preguntas más. La primera tiene que ver con esto que justamente estamos hablando, o me está manifestando ahorita. Ustedes están más de cerca con estas personas o con las mujeres que han sido despedidas y han venido, creo, dándole seguimiento a esta situación. Incluso pude ver que hace unos meses el movimiento Marielena Cuadra le había entregado un paquete alimenticio a estas mujeres. Una vez que ellas terminan en esta situación de desempleo, ¿qué ocurre con estas mujeres? ¿Cuál es la situación de ellas? ¿Cómo hacen incluso para subsistir? Pues esa es la pregunta del millón, mi hijo. Las mujeres, vos sabés que cuando ya tienen hijos, si pierden el empleo, salen a ver en qué trabajan. Lavan, planchan. El problema ahora es que con esta pandemia, ¿quién te contrata para ir a trabajar a su casa? ¿Verdad? Está bastante difícil y precaria la situación. Lo que nosotras hemos hecho es, en este momento, son más de 700 mujeres despedidas a las que les hemos podido apoyar con un paquete humanitario. De granos básicos. Pero eso no lo deberíamos de estar haciendo nosotros. Es responsabilidad del gobierno de Nicaragua y de los empresarios. Sí, sí. En mi edad adulta, reafirmo más que es injusticia la que hay en este país. Mira, yo he visto pasar varios gobiernos. Nací en una dictadura, vi la revolución sandinista, viví el gobierno sandinista, viví el gobierno de la señora Violeta Barrios de Chamorro, viví el de Arnoldo, viví el del doctor Bolaño y vuelvo a vivir este. Lo hemos logrado, Dios mío, que salga, que tenemos los nicaragüenses, que no ha habido un solo gobierno que realmente ordene la situación de nuestro país. En esta formación de este bloque opositor, que es la coalición nacional, ¿qué futuro ve usted sobre esto? Y si realmente va a haber una oportunidad para poder salir de esta crisis. De pronto uno ve en la coalición y lo que hay son diferencias entre las organizaciones miembros y los partidos políticos. Es bien difícil porque, es decir, se está juntando mundo raimundo y todo el mundo. Y en ese proceso de unidad hay gente que tiene con la que le machuquen. Hay gente que no es bien vista por el pueblo, por el pasado que representa. Y yo lo que puedo decir es que esa es la única esperanza, unirnos para salir todos de esta situación y que Nicaragua se enrumbe por el sendero que tiene que enrumbarse. Yo soy parte del, yo soy y apoyo todos los esfuerzos de unidad que puedan hacerse entre los nicaragüenses para que enrumbemos este país hacia esa sociedad democrática que queremos y hacia ese estado de bienestar. Pero que lo logremos son otros 100 pesos. Y ahí es donde es que nosotros llamamos la atención a estos líderes políticos que dejen de estar discutiendo, como decimos en cristianos, pendejadas. Aquí hay gente sufriendo. Es decir, aquí están los nicaragüenses varados en Costa Rica, están varados en Honduras, están varados en Guatemala. Hay gente perdiendo empleo. Hay gente con problemas de salud. Yo sé que todavía esta gente no es gobierno, pero si quieren ser gobiernos que empiecen a demostrar de qué madera están hechas. Porque solo con discurso y con saliditas de pose en la televisión, yo por lo menos a mí nadie me convence de esa manera. Pero también que den muestra de que están al lado de la gente de a pie, que es la que representa el 70% de esa gente que ya no cree en nadie. Pero ¿por qué no creemos? Porque una cosa es lo que dicen y otra cosa es lo que hacen. Entonces nosotros queremos prácticas. que ya se pongan al frente de los procesos que está viviendo este pueblo, que se pongan al frente de contribuir a presionar para que salgan los presos políticos, para allá buscar una reforma electoral, a presionar, porque el pueblo ya dio lo que tenía que dar. Gracias. 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 Gracias.